Buenas noches, buen día. Cuando son las ocho y media casi, las ocho y veinticinco, aquí vamos a empezar para ir al río, el río, para que hoy, la primera curiosidad, la primera pintura de la mañana, me han traído hasta aquí en la moto. En el trayecto del hotel, aquí, a la oficina, porque en un principio iban a recogerme, me dijeron que no, que fuera el punto de encuentro aquí a la oficina, y viendo que eran las ocho y diez no venían, les he pedido el favor en el hotel que contactaran con la oficina, y ya se ha desplazado el chico, como el día de ayer, en moto, y me ha recogido, y la experiencia es muy buena. Muy bien, pues, hoy es día siete, y es el cumpleaños de Antonio Cabello, así que felicidades, felicidades Antonio, es tu día, pásatelo bien, happy birthday to you, happy birthday to you. Pues nada, que aquí sigo, que ahora nos vemos, no sé si podéis ver, son los pájaros, un montón de pájaros, y un montón de sonidos de aquí, de Chang'e, de Cungla, welcome to the Chang'e, hay dos de Chang'e, amo la familia, y los sonidos. Bien, pues ya nos vamos, chao, nos vemos, saludos Antonio, feliz cumpleaños, no os olvidéis de sentir, feliz domingo.